hola que tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión tengo lo que es el mensaje canalizado para el cine hasta quitarlo para lo que sería el mes de septiembre o igual con el mensaje comentar recuerda que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente puedes encontrar en la descripción de este vídeo sagitario en este periodo de esta quincena recuerdo que es un mensaje canalizado por ordenador más por la energía que me está llegando la energía que siento y lo que dicen mis días y no tanto por la interpretación de las cartas si me vio con las cartas para hablar de símbolos para hablar de historias o para utilizar ejemplos como tal pero me voy más por lo que te siento sagitario de las fuerzas algo grande en tu vida energía y te va a llevar a un nuevo 2 y siento que está llegando es que tienes el diablo es el 5 de copas pero también tienes que mirar una fuerza hay una fuerza enorme contigo tiene un día o bien una conexión tan fuerte tan potente que te vuelves un canal porque de un canal porque estás conectando con altas muy 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 altas frecuencias pero también no es que sean muy bajas frecuencias como para llegar a un demonio pero sí que conectas con frecuencias literalmente tan terrenales como la tierra con la parte física y como tal siendo que viene un cambio tan impresionante en tu vida te vas a estar manifestando tus sueños tu vida tu poder sobre todo tiene que ver con el poder porque digo con el poder porque tiene una fuerza y tienes el tiene que ver con el poder como tal y aquí el poder te está hablando ahora sí que para ofreciendo una un superhéroe como tal dicen por ahí un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque porque cuando eres consciente de ese poder eres consciente que también ese poder poder estimar puede estimar a los demás si no manejas con cuidado ese poder pero también eres consciente que puedes ayudar muchísimo a los demás con ese poder y creo que vas a estar aprendiendo todo eso siento que viene un nuevo día un nuevo maestro a tu vida viene una nueva etapa de un nuevo maestro como tal a nivel espiritual un nuevo guía un nuevo guardián pero es una energía muy 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 potente de hecho me están hablando literalmente estás conectando con el amor con el amor con realmente la potencia del amor se imagina que tan potente que tan fuerte es el amor que es capaz primero que nada de sanar cualquier cosa que esté herida en cualquier universo o es capaz de destruir la maldad tan poderosa tan existente o tan oscura que puede existir en el universo es capaz de destruirla o sea imagínate el poder que que tiene la vibración del amor como tal y no es el poder en sí que claro que tiene poder o sea el amor tiene poder porque es una energía es una vibración súper altísima pero también hay muchísima sabiduría en el amor y yo siento que te estás convirtiendo en un canal se te vas a abrir o tus guías te van a ayudar a evolucionar o va a venir un despertar espiritual porque algo tienes que hacer a nivel espiritual sí o sí traes muchos muchos pero muchos dones espirituales y es probable que uno de ellos sea por la sanación o la lucha contra demonios literal así sanación que son los que me están llegando o lucha contra demonios es decir como protecciones sexo sismos este tipo de cuestiones tu trabajo no todos obviamente les va a tocar esto o sea habrá personas digo sanación y luchar contra demonios como tal no necesariamente tiene que estar enfocado en la parte espiritual porque porque la sanación también comprende la medicina también comprende el ser dentista también comprende en ser cirujano también comprenden ser enfermero o enfermera también comprende el ser veterinario todo lo que tenga que ver con el área de la sanación holística o medicina tradicional en cualquiera de sus áreas y luchar contra demonios pues me hablo mucho por ejemplo en el ámbito de la justicia ser abogado ser policía ser juez su dar derecho estudiar leyes como tal quizás estudiar para sacerdote o algo relacionado con tu religión como tal buscar acabar con el hambre que también es un gran demonio ahora sé que no es como tal demonio físico ni demonio espiritual pero sí que es algo que se busca luchar y erradicar y acabar con la pobreza por por ejemplo es otro gran demonio de nuestros tiempos acabar con la trata de blancas acabar con el machismo acabar con la violencia como tal acabar con la situación de la situación de calle de muchísimos niños y personas como tal no nada más lo enfocado vuelve lo mismo a la parte espiritual de luchar literalmente contra un demonio con exorcismos y con cruces y con oraciones y con todo esto va más allá yo siento que muchos de ustedes traen esta esta misión porque está el diablo ok y siento que tu amor tu pasión tu conocimiento tu sabiduría van a ser buenos buenas herramientas para encontrar tu camino a tu proyecto de vida pero siento que viene un guía un maestro espiritual muy 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 fuerte si aquellos que trabajan del lado espiritual van para la sanación o van para la lucha contra los demonios o ambos caminos y ambos caminos pueden estar en tu proyecto de vida eres una persona me están diciendo vas a estar desarrollando mucho como lo melano es algo que te van a ayudar mucho vuelve al menos muy ligado a lo que te dije con esta frase de gran poder conlleva una gran responsabilidad la humildad es una herramienta que te ayuda a a manejar el poder porque sabes esa humildad te lleva a aprender cuando realmente necesitas utilizar ese poder y en qué cantidad es como me da la impresión de hecho no sé qué personaje poner pero me vino a la mente y aquí lo tienes como superman que siempre es tan poderoso como necesite ser es un personaje que bueno en sus cómics o su historia siempre representa la valentía la valentía pero sobre todo representa es cierto la fuerza pero incluso en las películas lo han dicho representa la esperanza creo que tú vas a ser una persona que haga o que ayude a que las personas tengan la esperanza en algo en lo que sea tengan fe en algo tengan fe espiritual tengan fe en dios tengan fe en el universo tengan fe en la ciencia tengan fe en la medicina tengan fe en la música por ejemplo tengan fe en las personas tu energía tu forma de ser tu amor como tal va a ayudar a transformar muchas 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 vidas ejemplo de esto es que si tú lo preguntas a las personas que tienes cerca a tus familiares a tus amistades que son verdaderas personas que realmente te quieren sí ellos sienten que su vida también cuando te conocieron ok qué es lo que aportas tú a sus vidas te van a decir muchas 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 cosas bonitas de ti sin que tú tengas que describirte creo que es uno de los de las bendiciones más bonitas agradables el hecho de de que una persona que te ama que te quiere o incluso un desconocido como tal vean muchas cualidades positivas en ti o te agradezcas una persona agradecida por conocerte y por estar en tu vida o porque tú estés en su vida como tal porque eso significa que tienes muy buenos valores eres una persona honesta eres una persona responsable eres una persona sabia que eres una persona buena que eres una persona noble eres una persona que conecta con el corazón de los demás una persona incluso empática vaya se ponen en los zapatos de los demás para poder ayudarles porque sabe cómo ayudar que siempre la mujer llegan a decirte es que tú siempre encuentras las palabras correctas para ayudarme porque tú eres un ángel tú eres un ser de luz hay mucho amor mucha energía mucha fuerza en ti a lo mejor te trabajas con los ángeles a lo mejor te trabajas con la energía de crística a lo mejor te trabajas con energía de cualquier otra divinidad de cualquier otro ser de cualquier otro ser de luz ser de oscuridad como tal pero siento que en ti hay muchísimo amor y muchísima sabiduría y que siempre tratas de ayudar a los demás y esto que te dije acá de conectar con la tierra porque vas a estar conectando con el amor y con la sabiduría de la madre tierra y lo que tengo también conectado con parece que el inframundo no el inframundo como un infierno sino como un proceso de transformación como un proceso de enfrentar los miedos como un proceso de purificación para ser libre pero es una persona que ha cambiado mucho y que siempre está en constante cambio siempre está tomando decisiones siempre está dejando atrás el pasado siempre está tratando de sanarse siempre está tratando de liberar muchas cosas que ya no necesita pero es una persona que ha entendido que entre menos equipaje tengamos siempre es mejor para el alma siempre es mejor también para el cuerpo y siento que van a venir muchos muchos días incluso me habla mucho también de que traes en este momento es un guía de luz un guía de oscuridad el guía de oscuridad no es malo si es un poquito más exigente pero no es malo viene un tercer guía conectas con muchos seres con muchos seres con muchos maestros tienes infinidad de maestros conectados o sea que conectas con ellos pero viene un tercer maestro que es literalmente un dios o una diosa y más que nada como una diosa es como si fuera la representación de la diosa madre creadora de todo el universo como una energía de madre cósmica como una energía de madre universal siento que es que si te fijas 3 aquí el principio femenino que tienes el principio masculino o sea estás conectando con el universo y yo siento que es una que es una diosa que es una energía de femenina es una energía de amor de mujer como tal son diferentes las energías más bien así femeninas son ojo estar en las energías no estoy en ambas hay amor en ambas hay luz en ambas hay sabiduría pero sí que trabajan un poquito diferente lo que siento es que vas a estar en un equilibrio pero un equilibrio sabiendo que tu equipo de luz te respalda que Dios que las diosas que los dioses como tal te respaldan y sobre todo que te están ayudando a aprender lo que necesitas aprender para seguir con tu vida sobre todo para conectar con tu proyecto de vida con tu felicidad hasta aquí el video super te haya gustado si te ha gustado dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego